Hey que pedo gente yo soy Drip del Gorila Soviético Desde siempre Fortnite ha tenido una maestría a la hora de hacer skins con las cuales nos podemos encariñar Obviamente también hay eventos los cuales nos enganchan, nos mantienen en suspenso y nos atraen Cada que sacan un video, cada que sacan una noticia o bien que nos dan una pista para saber que vendrá después Es por ello que el video del día de hoy tratará sobre algo que involucra a ambos No hablando sobre eventos que vendrán de Fortnite sino sobre algunas películas, algunas series O bien algunas cosas del interés común de la cultura popular que realmente nos enganchan Y que han logrado una maravillosa colaboración con Fortnite Este video desde la hora les digo que no es fácil de hacer debido a que depende mucho de la opinión a veces de las personas Del cual es mejor, cual es peor Pero en esto me estoy basando completamente entre páginas que se dedican a analizar este tipo de estadísticas Las cuales me ayudarán para concretar este video Como puesto número 5 nos encontramos con una saga fantástica que para muchos de ustedes es el pan de cada día Estoy hablando de las skins respectivas de los soldados imperiales y los Sith Troopers Estas skins son maravillosas Realmente yo en especial no soy fan de la saga Pero aún así comprendo que para muchas personas esto fue la maravilla total Debido a que muchos crecieron con estas historias Las cuales generan una nostalgia impresionante entre cada uno de nosotros O cada uno de ustedes en su caso Y aún siendo el caso de que yo no soy fan a morir de la saga Comprendo que muchas personas por el hecho de que estas skins se ven tan clean Se ven tan lindas en juego Se ven maravillosas al momento de mover, esquivar enemigos, construir E inclusive al verlos patrullar cuando fue el evento de Star Wars La verdad queda de maravilla Y por esa razón muchas personas compraron estas skins Aún sin saber nada de la historia Como siguiente puesto nos encontramos con una colaboración La cual nos trajo totalmente de nervios Debido a que todos queríamos saber un poco más Tuvimos que esperar la continuación de esta fabulosa saga Y la primera etapa del estudio cinematográfico de Marvel Lo cual nos trajo un evento maravilloso Además de un modo de juego bastante enriquecedor ¿Quién de los aquí presentes no disfrutó el enfrentarse junto a los Vengadores? O al menos las skins de los Vengadores Contra el ejército Chitauri o Chitauri Dependiendo de como les llames Mientras eran liderados por el Tunas Ese impotente titán que ni siquiera sabe quiénes somos Pero aún así amamos este evento Y por ello la skin de Black Widow Sí, de la Viuda Negra Porque debido a que Star Lord estaba chido Pero no tanto como la Viuda Negra Fue un impulso para desearnos querer ver más la película Y además disfrutar de este skin Que la verdad está bastante clean Muchos de ustedes morbosos ya dirán ¿Por qué les gustó? Yo lo estoy viendo por la parte inocente del juego Como siguiente puesto nos encontramos con la única y sin igual La infame, perdón tenía que hacerlo Harley Quinn El icono y figura a seguir de muchas únicas y diferentes O de muchos chicos básicos que tal vez tú conozcas O tal vez tú seas uno, una Cuya película es bastante reciente De hecho es la skin más actual que podemos encontrar en este top No voy a indagar sobre si debes o no ver la película Es cuestión completamente de gustos Pero al menos a nivel skin de Fortnite Está muy muy bien Es una skin bastante limpia Viene con dos estilos Además que si quieres o no puedes comprar los picos Ya sea el mazo o bien el bate de béisbol Ambos están bastante clean En particular es muy buena skin Pero debido a que es la skin que acaba de salir La están sobreexplotando Y por ello al menos para mí no vale tanto la pena Pero resalto que es solamente lo que estoy pensando en este momento Por tanto que la sobreexplotan Como puesto número 2 Nos encontramos con una serie la cual nos enganchó O al menos a la gran mayoría de mis conocidos Se trata de Stranger Things y su skin de Eldemogorgon Por respeto si en algún momento la quieres ver y no la has visto No haré spoilers sobre esto Lo que si voy a decir es que es una skin muy representativa del juego La verdad nos mantuvo tenso al ver esta criatura en esta serie Y la verdad es de las skins que más recordamos con cariño A muchas personas les medio perturbó debido a la esencia de este skin Tiene una mandíbula bastante incómoda Y sumando a esto en el mapa se encontraron ciertos portales A los cuales si entrabas te teletransportaba a otra parte del mismo mapa Esto estaba bastante bien Era un detalle bastante padre Y a decir verdad En lo personal me daba un poco de ñañara al momento de hacer un emote Debido a que la boca, la mandíbula de esta criatura, de este skin Reacciona dependiendo de tus acciones Ya sea que bailes, ya sea que te estén disparando, te estén curando Tiene diferentes reacciones y la verdad perturba un poco Pero aún así es un skin que no dudé en comprarme Y tal vez muchos de ustedes tampoco lo hicieron Todo lo visto en este top por obviedad causará controversia entre cada uno de nosotros Pero lo recuerdo que es cuestión de gustos Y también me estoy basando en las estadísticas de una página que recopila todo esto Aún así tenemos que mencionar algunas cuantas skins que no entraron en un puesto de este top Pero aún así se merecen una mención honorífica Obviamente un top como estos no podemos olvidar mencionar Al caballero de la noche, a Batman pues si es que no lo ubican por ese nombre La cual fue un skin bastante buena Inclusive tuvo un evento especial El cual convirtió al extinto Pisos Picados o Tilted Towers En una ciudad gótica de maravilla La verdad tuvo bastantes variantes Tuvo también a Gatúbela Tuvo a otro caballero de la noche Bueno a otro Batman realmente El cual no se veía tan bien pero era el modelo original de un Batman Aún así en juego estaban bastante bien Se veían maravillosos Y no mentiré al decir que este lugar Esta ciudad gótica en miniatura Se va a extrañar bastante Al menos los que jugamos en esos días Recordaremos a ciudad gótica como algo bastante impresionante Lo cual nos deja un bonito recuerdo del capítulo 1 Tampoco podemos olvidarnos de Hopper Un personaje relevante en la tercera temporada de Stranger Things Aunque a decir verdad no fue tan épico como el de Morgorgon Porque la única variante que tenía era tener o no sombrero Cosa que la verdad le restó bastante puntos Pudieron haber explotado un poquito más a este personaje Y por ello no lo coloqué en el top Si ya mencioné a un personaje de Star Wars No puedo dejar de mencionar también a Hopper y a Kylo Ren Al lado pues podría poner a Sorly y también a Ren Pero la verdad fueron skins no tan llamativas Y que las personas solamente lo compraron por nostalgia En juego no se vio bastante Además de también y dolosamente tengo que aceptar Que no puse a Psycho Bandit O bien el sujeto de Borderlands Debido que contrastaba con la idea original de este video Obviamente es una colaboración Inclusive hicieron un mapa especial Digamos así diseñaron una zona Enfocada a este juego Al menos en forma de promoción De colaboración Y con un gran pesar lo pongo En un lugar 2.5 O 1.5 Porque la verdad si me costó mucho el decidir Si lo metía o no Pero aún así como mencioné honorífica final Y aquí tengo que resaltar que fue De las mejores skins O al menos es de las mejores skins Que hay en el juego Como puesto indiscutible Número 1 Está Don Pechos Parados Wick Mejor dicho John Wick El dios Aquel personaje que se introdujo De buenas a malas O de buenas a primeras En la temporada número 3 Se preguntarán Porque digo que en la temporada número 3 John Wick en si De la película La colaboración como tal Fue hace unos cuantos meses Cuando vimos a la skin Llamada literalmente John Wick Pero desde aquella legendaria Temporada número 3 Se introdujo un skin Que podríamos Si es que dejamos mucho La imaginación Y si es que dejamos De ser tan estrictos Con este top A el señor muerte El cual es John Wick Rediseñándolo Y ya estableciendo como tal Una colaboración En la temporada número 9 Además de teniendo Una dinámica hermosa En la cual incluyeron Al hotel intercontinental En pisos picados O neopicados De hecho si somos estrictos Siendo esta colaboración O al menos El conjunto colaboración Skin El cual se lleva Al puesto número 1 Indiscutible La verdad Está bastante padre El diseño Tiene dos estilos Este skin Además de contar Con pico Mochila Y si eras hábil También podías ganar Una sombrilla La cual me trae Muy buenos recuerdos Debido a que por ello Mis amigos De muchos de mis amigos Actuales Que no podían conseguir Esa sombrilla Hasta que pude jugar Con ellos Y gané sus sombrillas Y no me dejaran mentir Si están viendo este video Por favor En la parte de comentarios Escriban Yo fui uno de esos sujetos Eso ha sido todo chicos Muchas gracias Que por cierto Si no me siguen Síganme Ahí comparto Y platico regularmente Con ustedes Así como también Si les gustó este top Tienen un orden distinto Dependiendo de las skins Que les guste Háganmelo saber En la parte de comentarios Si te gustaría Que habláramos De algo en especial En un futuro video No dejes también De escribirlo En la parte de los comentarios Leemos todo Muchas gracias Si te gustó Dale like Compártelo con tus amigos Póstalo en Facebook O en algún lado Mándaselo por Whatsapp A todos sus contactos Y nos vemos Hasta la próxima Yo soy Drip Del Gorila Sovítico Bye bye Chau Chau